Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te quiero hablar sobre una extensión, una extensión para Firefox que aunque está disponible para otros navegadores, yo quiero personalizarlo precisamente en Firefox, quiero personalizarlo en Firefox porque básicamente es el navegador por excelencia que utilizo, aunque te tengo que confesar que en algunas ocasiones para determinadas operaciones o para determinadas consultas utilizo puntualmente Google, Google Chrome, pero son cosas puntuales, a mí el navegador que me gusta, el navegador que utilizo por defecto es Firefox y en este caso te quiero hablar sobre una herramienta, una herramienta realmente potente que es una extensión que es Vimium, Vimium FF, no sé exactamente lo que es FF, supongo que será de Firefox, pero bueno, Vimium, esta herramienta lo que te permite y ya hablé sobre ella en algún capítulo del podcast o incluso en algún artículo de atareado.es, pues hablé sobre esta extensión que lo que te permite es navegar con los dedos, como lo estás oyendo, no navegar en el mar, sino navegar en el navegador. ¿Y por qué navegar con los dedos? Pues por una razón muy sencilla, concreta y potente, porque vas mucho más rápido, vas al grano, no vas moviéndote por ahí como pez en el agua, no, como pez en el agua cuando estás utilizando estas extensiones como te mueves. Pero no pierdes tanto el tiempo con el ratón, porque con el ratón al final desplazarte de un sitio a otro cuesta, cuesta y cuesta bastante. Y esto no te lo digo por nada, sino porque imagínate que tienes tres pantallas, que es exactamente lo que tengo yo ahora mismo, ahora tengo tres pantallas, con lo cual para mover el ratón desde la primera pantalla hasta la última pantalla, pues tengo que recorrer más de un metro. Mientras que con los atajos de teclado son cinco pulsaciones o cuatro pulsaciones, dependiendo de las ventanas que tengas. Por ejemplo, ahora estoy en la pantalla número uno y ahora estoy en la pantalla número dos. Y simplemente he apretado dos teclas. Bueno, me voy para abajo. Aquí estoy. Esto es lo que te quería enseñar. Aquí a la izquierda del todo tienes Vimeo y a la derecha tienes el tutorial de scripts en BAS. ¿Y por qué el tutorial de scripts en BAS? Pues precisamente porque este es el tutorial que estoy ahora publicando en YouTube, en los vídeos de YouTube, para que sepas exactamente qué es lo que estoy haciendo y lo que puedes encontrar allí. Bueno, como te decía, con Vimeo FF lo que puedes hacer es navegar en la página. Te tengo que decir una cosa. Vimeo FF no funciona en las extensiones de Chrome, porque por defecto las extensiones de Chrome de Firefox están deshabilitadas. A ver, si yo ahora me voy y utilizo DHJK, pues efectivamente no funciona. Bueno, ¿qué puedes hacer con esta extensión? Fíjate, con esta extensión lo que vas a hacer es moverte. Y esto es lo que te voy a mostrar a continuación. ¿Y cómo te mueves? Pues básicamente utilizando los atajos de teclado de BIM. Por esto, aunque no utilices BIM, es bastante interesante conocer esos atajos de teclado. ¿Cuáles son? Pues básicamente son HJKL. De manera que las dos que están en los extremos, H y L, el que está a la izquierda y L que está a la derecha, son los que te permiten moverte a la izquierda y a la derecha. Mientras que J y K, J te permite moverte hacia abajo y K hacia arriba. En el caso particular de este complemento, de esta extensión para Firefox, H y L funcionan exactamente igual. Te permiten mover, en el caso de que la pantalla, de que la ventana que estés consultando sea más grande que la pantalla. Te permite moverte ligeramente a la izquierda o ligeramente a la derecha. Pero básicamente con J lo que vas a hacer es desplazarte hacia abajo un poco o hacia arriba otro poco. Cuando utilizas las teclas D, lo que haces es desplazarte hacia abajo media página. Fíjate. Y cuando utilizas la tecla U, media página pero hacia arriba. Me voy a desplazar 2 O. Fíjate que he puesto 2 D. Me he desplazado 2. Si hago 5 U, me desplazo 5 hacia arriba. Es decir, que el comportamiento es exactamente igual que en BIM. En BIM, cualquier movimiento lo puedes preceder de un número. Es decir, también puedo hacer 8 J. Que en lugar de hacer una sola pulsación, lo que he hecho ha sido meterle 8 desplazamientos hacia abajo. Eso funciona exactamente igual. De la misma manera, si lo que quieres hacer es moverte hacia arriba del todo, lo que tienes que utilizar es GG. Y si quieres ir abajo del todo, mayúsculas G. Vamos a ir un poquito para arriba. Y ahora, bueno, esto está bastante bien. Aquí no tengo que utilizar el ratón. Por ahora el ratón está aquí. No lo he utilizado para nada. Aunque podría ser. Pero lo siguiente que me vas a preguntar es, vale, esto está muy bien, pero ¿y cómo puedo, por ejemplo, ir al primer capítulo? Pues para esto tienes que utilizar otros atajos de teclado, como es la F. Con la F, cuando la pulsas, al lado de cada uno de los enlaces que estés viendo en el momento, lo que te permite, o sea, lo que te hace es mostrarte una pequeña etiqueta con unas letras dentro para que vayas al sitio. De esta manera, cuando yo pulse C, voy a ir al capítulo 1 de variables en VAS. Cuando quiera ir, porque tarda un poquito. Ahí está. Ya estamos en el primer capítulo. ¿Y cómo podría desplazarme también de una manera relativamente sencilla en el historial? Bueno, pues para esto lo que tienes que utilizar son las teclas H, o sea, mayúsculas H y mayúsculas L, que te va a permitir ir a la inmediatamente anterior en tu historial de navegación y con la L mayúscula en la inmediatamente siguiente de tu navegación. Bueno, vaya. Esto un poco es lo que se refiere al tema de la navegación, con lo cual, como ya has visto, no necesitas utilizar el ratón para absolutamente nada. De la misma manera, también puedes utilizar la O, perdona, la O, para entrar en los modos de edición y todo esto, pero yo esto básicamente, pues no lo utilizo mucho. Esto te permite, por ejemplo, la B, te permite navegar entre tus preferidos, ¿ves? Aquí aparecerían todos mis preferidos, utilizando la O, o utilizando la B, entre tus marcadores. Otra opción que tiene es utilizar también la barra para hacer las búsquedas, pero a mí no me termina de funcionar, entonces yo siempre utilizo control F, y aquí el control F de Firefox es una maravilla. Te permite encontrar casi cualquier cosa con una velocidad, vamos, sorprendente. ¿Qué más cosas podrías hacer? Me voy a mover aquí, a ver si se me olvida alguna cosa, te he dicho la de H mayúscula y L mayúscula, vale. Lo siguiente es, pues un poco trabajar con las pestañas, no con las pestañas de los ojos, sino con las pestañas del navegador. Si ahora pulso T, me abre una nueva pestaña. Si para moverme a la pestaña anterior es GT, claro, aquí lo que tengo que hacer es control, perdón, función F6, GT y GT. Con GT minúscula me voy a la anterior y con GT mayúscula me voy a la siguiente. Con GT minúscula me voy a la anterior y ahora me voy a ir al final del todo y voy a hacer una cosa. Has visto antes que pulsando F, lo que me permite, perdón, F, ahora. Con F lo que me permite es ir a cualquiera de los enlaces que ves aquí. Pero, ¿y si lo que quiero no es ir a ese enlace, sino lo que quiero es copiar ese enlace? Pues entonces lo que tienes que utilizar es Junk F. Con Junk F haces exactamente lo mismo, pero lo que haces es copiarlo en memoria. Por ejemplo, C. Vamos a ir al capítulo de bucles en BAS. Y esto ahora, nos vamos al siguiente, GT, CTRL L, CTRL V, bucles en BAS. Ahí lo tienes. De la misma manera, ahora para ir al primero, también podrías, en lugar de utilizar GT que hemos dicho, o GT mayúscula para el último, G1 o G0. G0 es el primero, G1 es el siguiente. Muy bien. Con YT te permite duplicar esta pestaña, YT. Y, G2. Con GT me vuelvo para atrás. Con G0 voy a la primera pestaña, o debería de ir a la primera pestaña, ¿vale? Con G$ voy a la última pestaña. Yo prefiero utilizar CTRL 1, o aquí es ALT 1, ALT 2 y ALT 3. Con los ALT voy directamente a las pestañas que me toca, más que ir jugando con los G0 y G$, que al final, pues, como no lo utilizo y en algunos navegadores no lo tengo instalado, pues este tipo de cosas se me olvidan. Tienes muchas más atajos de teclado, incluso si pulsas la interrogación, ves, te muestra todo un listado de atajos de teclado. Pero esto no son todos, no te equivoques. Todavía tienes aquí abajo, voy a intentar llegar a él sin utilizar el ratón, con la J, so advanced commands. Fíjate todavía todos los que tienes. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Todas las posibilidades que te ofrece esta herramienta. Es que, claro, con todo esto no necesitas el navegador para absolutamente nada. Yo lo utilizo, por ejemplo, para la redacción de artículos, para todo lo que son los artículos y los tutoriales que hago en atareado.es. Pues para todo eso utilizo básicamente BIM, BIMFF y como editor de textos en el terminal utilizo BIM porque voy mucho más rápido. En fin, cuestiones. Total, que claro, cuando estoy consultando documentación externa, cuando estoy consultando documentación en Internet, pues tienes que hacer referencia a aquello que estás consultando para hacer el artículo. Y luego lo que hago, normalmente al final del artículo, voy citando todas las cosas o todos los documentos o todos los artículos o todas las páginas web en las que me estoy basando para hacer ese artículo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esto lo puedes hacer con el ratón. Seleccionar el botón derecho, copiar y tal, pegar. Pero si utilizas, por ejemplo, BIM y utilizas BIMFF, todo esto lo haces muy rápido. Fíjate. Me voy a ir aquí arriba, este lo voy a cerrar y me voy a abrir un terminal. Vale, ya tengo abierto un terminal. Y ahora voy a hacerte un ejemplo, BIM, ejemplo.md. Vale. Ahora me voy a ir aquí, perdón, me voy a ir aquí y me voy a ir al final. 3UP, 3. Aquí. Vale, ya tenemos esto. Y ahora lo que te quería mostrar era precisamente esto que estoy haciendo. Por ejemplo, ya lo escribo. Puedes encontrar, puedes encontrar más información en, vale, hasta aquí está claro. Ahora me voy y hago un YANG FSD. Fíjate. No he tenido que utilizar el ratón para absolutamente nada. Todo esto lo he hecho directamente. De la misma manera podría, pues otra vez, YANG FSE, control al V y lo pego aquí, a RISE en VAS. O, perdón, YANG F. Y ahora utilizamos la H. Control al V. Ahí está. ¿Ves? Claro, evidentemente esto es mucho más rápido, es mucho más intuitivo. Y de la misma manera, pues para desplazarte a lo largo de la página. Moverte así, pues es relativamente sencillo y práctico. Y nada más, esto es un poco lo que te quería contar de este... Madre mía, me he ido a otro sitio. Lo que te quería contar, lo que quería era hacer exactamente esto. Ahora sí. Bueno, pues esto es lo que te quería contar. Cómo puedes navegar con los dedos en Internet. Cómo puedes navegar con los dedos utilizando Firefox. Y esta extensión que te permite no utilizar el ratón para absolutamente nada. Y moverte a lo largo y ancho de la página. Y sobre todo, a lo largo y ancho de todos los enlaces que estén contenidos en la página. Y sobre todo, también, copiarlos, abrir otras pestañas, moverte entre las pestañas. Pero para mí lo más importante es precisamente el poder navegar sin tener que utilizar para absolutamente nada el ratón. Y nada más. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.